Y baby yo quiero que me entiendas Que si me aleje de vos O porque no había manera Tratando de sacarte de mi mentira Y aunque por meses me duela Tu nombre duele igual Cuando te menciono en las canciones Beba Si soy culpable de lo que nos pasó Entonces baby acuña Lamento del alma entera Yo no quiero seguir así Por favor deja que venga otra nueva Ay, yo matiza que no quiere alcohol Que prefiere el cucho Escuchando Tupac Shakur lo más cool La otra tampoco está tan malo Un poco de hardcore Algo comercial Luego la manda despejar su A ver si tú sabes diferenciar Mi cuenta que no veo videos de parkour Que quisiera darte mi pintura Los dos con ropa del mismo color fruo Y que terminaremos el tema que estábamos escribiendo Comiendo sus gustadas Voy al sur Has mi turno De la cierta capa Lo roto todo lo que hiciste por mí Con mucho loba No hay cierta nomba Para apuntarte a ti Con la solta falsa Bumba No se supo hasta Big Bang Y baby sigo aquí No se que hacer Baby solo se que quiere contigo esta vida compartir Ahora trago este calor el vino a subir Entre mirada y mirada no se que es lo que pasa casi es real Yeah, yeah Baby no le temo a la muerte Le temo a que tú te olvides de mí Después de esta noche yo no traigo Que vuelva con el seguimiento Hoy por ti me quemo el cuerpo en ver Sabes que doy todo por ti Sabes que no tengo ningún problema No estoy luchando baby Dos años de todas nuestras relaciones Pero tú eres mi Y ahora con nosotros Sabes que se vuelve zombie Contigo todo es diferente Importa lo que diga la gente Nos amamos y eso es suficiente Lo demás no es importante Porque tú eres todo lo que quiero Sé que te gusta la manera en que me expreso Quisiera que estuvieras de aquí pa' comernos a besos Un ricote, subo pa' pa' dos en sudor Protegerte y darte todo mi amor Porque tú eres todo para mí Yo daría todo por ti Sin pensarlo dos veces Perdóname mis estupideces Marcinhos Acá Acá Jeze Toda por ti Le D Pa' 壓